Gracias por acompañarnos esta mañana, realmente una joya, como bien vos lo dijiste. Tenemos invitados también de lujo, señores. Me acompaña Seisha Ubao junto con Christopher Arauz. Ambos también se han unido a este homenaje que estamos haciendo a Don Camilo Zapata en honor de los 100 años que está cumpliendo hoy 25 de septiembre. Muchachos, buenos días, bienvenidos. Buenos días, Pida, gracias. Sí, me gustaría conversar con ustedes rápidamente acerca de qué importancia o cuál es el legado que ustedes han sentido que Don Camilo Zapata lo ha dejado ustedes como artistas jóvenes que son. Bueno, yo como cantautora lo principal que rescato de Camilo es la canción social porque toda la música de Camilo, que en lo personal yo siento que había un gran trasfondo de humildad dentro de ella habla mucho también de la realidad social que se vivía en ese entonces y que perdura hasta ahora como la explotación laboral, bien lo dice en el arriero, ¿no? Y yo le enseñaría ese soquete con la punta del machete mi trabajo porque la canción trata de un patrón que se le escapó su ternero, que era el ternero más fino, pero fue porque él dejó la puerta del corral abierta y culpa al peón. Entonces la canción trata de la explotación laboral entre otros temas. Y yo pienso que la canción social como jóvenes es importante que la rescatemos y que no la dejemos de un lado porque siempre va a haber algo de qué hablar y siempre va a haber algo de cuestionar. Totalmente de acuerdo. En tu caso, Christopher, que tengo entendido que estamos metidos en esto del somica contanos un poco cuál sería ese legado que vos rescatás de Don Camilo. Bueno, yo creo que sería como sacrílego no hablar acerca de la recopilación de Camilo Zapata y la influencia que ha dejado a todos los músicos, porque no solo como cantautores, como cantautores, porque yo creo que hay cantautores, sino también como el mismo, el rey del somica, el clarinero mayor. Entonces, a mí en lo especial, yo trabajo con un trío. Hacemos coleros y hacemos música nicaragüense. Y qué es lo que me ha dejado a mí? Es decir, guardarle idiosincrasia de la música folclórica que tenemos. Que sí pueden haber muchas influencias musicales que vienen del exterior y todo, pero guardar esa esencia, pongámosle así la palabra camilesca, esa esencia de él en el somica es indispensable, no podés crafear por el somica. Él es el creador y de ahí venimos todos, porque ahí empieza todo el punto de la música nicaragüense. Así es, bueno, de hecho Juan hoy en la mañana nos decía, este día debería ser el día de la música nicaragüense. Sería una muy buena propuesta realmente. Bueno chicos, cambiando totalmente de tema, aquí tengo mis manos con los ojos del alma que el disco de Sey Chabubao, que ya lo presentaste en el mes de septiembre, si no me equivoco. En mayo. En mayo. Ah, bueno, en septiembre hiciste otro lanzamiento y ahorita tenemos otro lanzamiento. Este viernes en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, háblanos de esto. Bueno, como decís, vamos a volver a presentar el disco en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Spamer, este viernes 29 de las 7 de la noche. La entrada tiene un valor de 100 Córdobas, están todos y todas invitados. Vamos a presentar también el video oficial de la canción con los ojos del alma, que le da nombre al disco y va a ser una noche muy linda, va a estar Christopher también, va a estar Emilio Rey en el bajo, Catherine Espinal en el piano y Ervin Rayito. Perfecto, chicos, ya para finalizar, ¿cómo lo encuentran en redes sociales? Ah, bueno, yo aparezco como Sey Chabubao, Christopher tiene su página personal, Christopher Arauz, y eso. Claro, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, van a interpretar Minga Rosa Pineda, estoy ansiosa por escucharla en tu voz. Gracias, muchas gracias, Minga Rosa Pineda, discúlpame. Adelante, adelante. Está en el disco también, y es un homenaje muy sencillo, pero con mucho cariño a toda la obra de Camilo Zapata. Qué lindo, chicos, esta es su casa. Gracias. Adelante. 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 Yo aprendí pa' que me dieras tu querer A cantar con alma, vida y corazón Aprendí el nanda y meñoa como es Y a bailar aquel solar de monimbo Zapateaba al compás de mucho son Y hasta pude hacerme amar de Doña Inés Pero yo estaba loca por tu amor Y en mis cuentas era mío tu querer Los sedes florearon y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y tu risa de seda, mi garrosa pineda Yo no sé qué camino tomó Yo me llamo Juan Beteta Castellón Y en la hamaca de tus pechos me dormí Juan Beteta fue el primero que miró Esos hícaros con miel de capulí En el disco de la noche se grabó Tu promesa bajo un árbol de laurel Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer Los sedes florearon y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y tu risa de seda, mi garrosa pineda Yo no sé qué camino tomó Me gustaba por las calles verte andar Con tu bata pegadita en el cuadril Tus ojitos tan esquivos pa' mirar Y eran anchas tus caderas para mí Sospechaba que no estabas tan cabal Y bultosa del ombligo yo te vi Si supieras lo que tuve que aguantar Por las fotos que te hicieron de perfil Los sedes florearon y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y tu risa de seda, mi garrosa pineda Yo no sé qué camino tomó Y tu risa de seda, mi garrosa pineda Yo no sé qué camino tomó